Ya pasó la amargura que tú me dejaste Y ya te puedo mirar cara a cara Y hablarte de cosas que no sean de amor Ya me puedes contar sin que sufras que pronto te casas Ya me puedes decir lo que quieras, lo mismo me das Ya pasó lo que nunca pensé que pasara Fueron tantas tus malas opciones Que no fue posible querer y llorar Comprendí que el amor que vivimos no más yo lo daba Y agarrando mi orgullo del suelo pensé en olvidar Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Va a pasar mucho tiempo pa' que otro te diga sinceras palabras de amor Tal vez nunca te digan te quiero con llanto en el alma Tal vez nunca te dejen temblando con loca pasión Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Cuántas penas y cuántas vergüenzas quedaron escritas con tanto dolor Pero al fin como negro recuerdo pasaste a la historia Es el libro que no terminamos por falta de amor Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Yo soy un llamado a mi pecho Y por lo mismo me trato de amor Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Gracias.